hola qué tal cómo están quería contarles que este fin de semana que acaba de pasar hemos tenido el módulo 1 de sanación con rosas con un nuevo grupo y he estado muy contenta la verdad que salió muy bonito como siempre en realidad cada grupo es diferente pero siempre la experiencia es maravillosa las personas han salido muy contentas muy animadas muy relajadas han recibido todas las sanaciones y han aprendido nuevas técnicas ha sido una experiencia lindísima hubo personas que se quedaron sin poder participar por diferentes razones y me han pedido que repita el módulo 1 que si lo puedo volver a hacer yo ya no pensaba este año volverlo a hacer pero a pedido de algunas personas lo voy a volver a hacer la fecha para el módulo 1 va a ser el sábado 24 y el domingo 25 de agosto entonces las personas que quieran sumarse a este grupo que quieran unirse están invitadas y luego ya se sumarían con las personas que han tomado el curso este fin de semana para hacer el módulo 2 en septiembre los días 14 y 15 de septiembre sábado 14 y domingo 15 de septiembre es una experiencia linda y por eso los estoy invitando entonces repito las fechas módulo 1 24 y 25 de agosto y módulo 2 14 y 15 de septiembre sábado y domingo cualquier consulta cualquier pregunta me pueden escribir a mis redes a facebook o a instagram yo con gusto les doy toda la información que necesiten y los invito cordialmente a participar será una experiencia maravillosa y entonces súmense únanse ustedes también a este grupo que se está formando los invito chao nos vemos